Este tipo de eventos es bastante importante para que todos podamos actualizarnos, tanto profesionales como estudiantes, y que así estemos sobre las últimas tendencias que existen en la parte digital. Cualquier persona interesada en conocer más de marcas, de medios y de formas de llegar a consumidores, asista. Así como cuando hablábamos de la psicología, siempre hay que estar en lo último, así que hay que estar constantemente actualizando. Es un evento lleno de información, lleno de personas entusiastas. Es de beneficio para todo profesional que tiene alguna relación en la parte de marketing, incluso empresarios también, en la parte de marketing digital, también para estudiantes que quieren actualizar estos conocimientos y poder estar junto a la ola y surfiarla, ¿verdad? ¡Gracias!